La fe por la cual vivo. Juzgaremos a los ángeles, 14 de diciembre. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto mal las cosas de este siglo? Primera de Corintios 6.3. Durante los mil años que transcurrirán entre la primera y segunda resurrección, se verificará el juicio de los impíos. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dada facultad de juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él mil años. Será en ese entonces como está predicho por San Pablo cuando los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgarán a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, fallando cada caso en conformidad con los hechos realizados cuando estaban en su cuerpo. Entonces, la parte que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras y queda marcada frente a sus nombres en el libro de la muerte. Además, Satanás y los ángeles perversos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Al fin de los mil años vendrá la segunda resurrección. Entonces, los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, los demás de los muertos no tornaron a vivir hasta que fuesen acabados los mil años. Esto fue La Fe por la Cual Vivo, página 356. Dios te bendiga.